Hola, yo soy Yanni y bienvenidos en un nuevo video para mi canal. Ya estamos de vuelta en Roblox. Bueno, interesante, pero te invito a que visites todoroblox.com en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Act of Me y no solo eso. Cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic. Así que visita todoroblox.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! Bueno, algunas personas ya lo están. Empieza a dejar tu bonito like y suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada. Y activa la campanita para que YouTube te avise de nuevos videitos o directos. A mí todavía me aparece este mensaje. Llevo horas actualizando y aparentemente para mí todavía no está de vuelta. Y no solo para mí, también hay muchas personas a las cuales no pueden entrar a Roblox aún. Y es que si vamos a diferentes redes sociales, a muchas personas ya tienen acceso a Roblox, incluyendo a Domi. Aunque Domi estuvo desactivado un par de horas en lo que ellos resolvían el tema de la racha de inicio de sesión, como estamos viendo en algunos tweets. Pero ya muchas personas, aparte que están compartiendo sus disfraces de Halloween, otras ya están compartiendo que obtuvieron su racha. Y este es el caso de Pokéedo, bueno, esto es lo contrario más bien, que le está pidiendo al Team Adomi que por favor le devuelvan su racha porque aparentemente a él se la quitaron. Tenía una racha de más de 618 días y actualmente ya no la tiene. Así que tener un poco de paciencia porque Team Adomi va a estar trabajando para poder darnos nuestra racha de inicio de sesión lo más pronto posible. Pero ya muchas personas están teniendo acceso a Roblox, tal como estoy mostrando ahora mismo. Esta página, por ejemplo, ya nos está avisando que Adomi está de vuelta. Y que debemos tener un poco de paciencia con el tema de la racha. Josh Link, parte del Team Adomi, hizo este comunicado en donde está feliz de que ya lograron traer a Adomi de vuelta. Y también habían trabajado con el tema de la racha de inicio de sesión. Roblox está lentamente dando acceso a diferentes regiones, es por eso que personas como yo u otras no podemos acceder, pero una gran cantidad de personas sí pueden entrar a Roblox actualmente. Podrían haber bugs o errores en el juego mientras Roblox se recupera del todo. Han sido casi 3 días de este apagón de Roblox y yo creo que ya viene siendo hora de que todos podamos tener acceso a Roblox. Aunque ya les digo, tener un poco de paciencia estaría bien. Actualmente ellos han desactivado los días de inicio de sesión, es decir que se ha desactivado completamente por el momento la racha de inicio de sesión. Esto va a ser para que cuando todas las regiones ya estén disponibles, podamos tener de vuelta nuestra bonita rachita y no perdamos nuestras recompensas. Bueno, en mi caso ya lo había perdido desde hace varios días, así que no es como que sea muy importante para mí, pero igual. Así que chicos, eso es lo que tenemos por el momento. Si ustedes pueden entrar a Roblox, pues disfruten la experiencia. Los que no podemos entrar por el momento, vamos a ver cómo otros pueden disfrutar y nosotros no. Bueno, no importa. Como ya les había dicho desde hace varios días, íbamos a tener un especial de Halloween hoy con regalos de Adomi y más cosas. Pero tristemente por el apagón de Roblox todavía no se va a poder hacer. A menos que el día de mañana quiera hacer un especial de Día de Muertos, por ejemplo. Podría ser, así que activa la campanita para que YouTube les avise. Así decidió hacer el evento de Halloween el día de mañana. Por el momento, algunas personas aún no tenemos acceso, así que... Pues nada. Recuerden que a partir de noviembre viene nuevo contenido al canal. Esto es porque debido al apagón de Roblox no podemos depender únicamente de un contenido. Además, yo creo que esto se los había dicho desde hace mucho. Pero no se preocupen que no es que me vaya a Roblox, sino que va a ser un poco variado el contenido de este canal. Así que los amo un montón. Cuando Roblox se recupera, recuerda que puedes usar el código Anielica en la tienda de Roblox. Que vean un nuevo video de directo. ¡Hasta la próxima!